Estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos. El presidente de México aprobó estímulos fiscales a la repatriación de capitales. Durante seis meses promoverá el retorno al país de recursos decognacionales invertidos en el extranjero. El mandatario busca mecanismos para crear empleos en medio del huracán desatado por la política económica del estadounidense Donald Trump, próximo a debutar en la Casa Blanca. A pesar de la incertidumbre internacional, nuestra economía está creciendo y cuenta con fundamentos sólidos. Es un buen momento para seguir confiando y aprovechar las ventajas que ofrece México, que van mucho más allá de cualquier coyuntura, de cualquier circunstancia y de cualquier momento que eventualmente estemos enfrentando, como el que ahora nos ocupa. La retórica proteccionista de Trump ha llevado a grandes automotrices a cancelar planes de inversión en México para trasladarlos a Estados Unidos, bajo la amenaza de enfrentar altos aranceles a sus productos. El Fondo Monetario Internacional rebajó en 0,6 puntos porcentuales la expectativa del desempeño de la economía mexicana, para quedar en una proyección de crecimiento de 1,7% este año. En protección al patrimonio familiar, buscando además preservar el dinamismo. El Fondo Monetario Internacional rebajó en 0,6 puntos porcentuales la expectativa del desempeño de la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional rebajó en 0,6 puntos porcentuales la expectativa del desempeño de la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional rebajó en 0,6 puntos porcentuales la expectativa del desempeño El Fondo Monetario Internacional rebajó en 0,6 puntos porcentuales la expectativa del desempeño